Juan del Granado será candidato a la presidencia en 2015, por lo menos hoy él dice que no. Espera que haya varios candidatos del Movimiento Sin Miedo a los cargos públicos de la fecha. Muchos decían que si no iba Juan del Granado a la alcaldía, el Movimiento Sin Miedo no ganaba la alcaldía. Hoy día Luis Revilla ha ganado la alcaldía y esperemos que para el 2014 haya muchos candidatos o precandidatos del Movimiento Sin Miedo a los cargos públicos de esa fecha. ¿Nos miran gente como Félix Pazzi de repente? No tiene licencia para conducir. ¿No lo creo? Estamos muy lejos del 2014 y del 2015 y como hemos podido demostrar en La Paz como una señal de lo que debe ser un nuevo modelo político partidario, tenemos capacidades de renovación.